bienvenidos a las cápsulas de que arte los famosos les gusta plasmar sus historias de vidas a través del libro pero es el caso contrario en talia shakira ricky martin cali minaj madonna gloria stefan sting y paul mccartney que decidieron escribir historias y cuentos para niños el cuquito otoño rosario después de un éxito musical dale vieja ha querido unir esfuerzo junto a mozar la para para este verano con un nuevo tema musical espero que hayan sido de su agrado estas cápsulas y recuerde conectarse con nosotros a través de tele futuro punto com punto de o somos que arte